Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, El Visor de Javi, y en este primer vídeo del canal os voy a enseñar cómo hacer las mejores fotos en la Plaza de España. Esta es la plaza más emblemática de la ciudad de Sevilla, la más visitada, la más turística y me atrevo a decir, de la más visitada y más turística de Andalucía y de España. Os voy a enseñar cómo hacer las mejores fotos en esta plaza. Atentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí podéis ver una idea que os doy para hacer una buena foto de la Plaza de España. Estoy aquí con la cámara ahora mismo en manos, aguantándola. Y como podéis ver, una buena idea podría ser la de torrear el pasillo y a la vez, con las columnas que hacen un semicírculo en la plaza, poder tomar una de las torres entre sus columnas. Para esto hace falta un gran angular, yo ahora tengo el 17-50 milímetros de Tamron. Exactamente. Y a lo mejor Julio se mete un poquito en el día a día. Y podéis pasar a esa mujer. Y aquí tenéis una idea. Si es al atardecer, pues colocáis el trípode, se encienden las farolas de la plaza y aquí podéis tomar una maravilla foto. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues aquí os muestro otra idea. Estamos aquí al fondo del todo de la plaza y aquí se crea una muy bonita perspectiva con todas las columnas, más de fondo que podéis ver con un poquito de zoom y se puede ver la fuente. Parece que está un poquito desenfocada. A ver si puedo enfocarlo un poquito. A ver. Ahí. Se puede enfocar mejor. Y ahí podéis ver lo que es una magnífica foto. Bueno, pues aquí tenéis otra idea. Rodeando la plaza hay unos pankos, como unos rincones, donde cada rincón representa una provincia de España. Estos rincones, si te acercas, como están todos unidos, puedes juntarlo un poquito y crear una fotografía con mucho, mucho ritmo y muy bonita. Puedes ya jugar con la cámara, puedes acercarte, meterte dentro, puedes acercarte a un rincón y sacar enfocados a lo que es un azulejo y los demás salen desenfocados. Puedes jugar mucho con este tipo de fotografía. Además de cualquier sesión de fotos para cualquier persona, es la que la puedes sentar aquí y es una foto más fantástica que puedes hacer en la plaza. La verdad es que es el sitio sin duda más fotogénico de Sevilla y de Andalucía. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este es otro punto que me gusta a mí mucho. La verdad es que bastante. Porque puede, como puedes ver, y si la luz es todavía más baja, puede sacar una panorámica muy bonita con el puente, los puentes que rodean el río de la plaza. Lo puedes sacar reflejado en el agua. Y saca también lo que es el edificio central de la plaza, que es muy bonito. Esta es una panorámica que os recomiendo a todos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahora mismo aquí os estoy dando otra idea. A mí me encanta la decoración de los azulejos de la plaza. Son algo muy característico de ella. Y aquí en los puentes, podéis ver las columnas del puente, que están todas decoradas. Espero que os enfoque un poquito para que las veáis mejor. Ahora las podéis ver mejor. ¿Veis? Son magníficas. Símbolo característico. Pues una idea que tuve yo una vez que vine aquí buscando una foto, fue la de entre las columnas tomar una de las torres, de las esquinas. Para esta foto es necesario un gran, un ultra, gran angular. Claro, yo estoy utilizando ahora mismo un Tokina 11-16. Si no sería imposible, porque no encajaría correctamente la columna con la torre. Entonces para este tipo de fotografía, mínimo un 14 milímetros o inferior. ¿Vale? O cualquier ojo de pez. Para capturar correctamente la torre y encajarla bien entre las dos columnas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí os voy a enseñar una de las fotos que más a los turistas y a los aficionados a la fotografía les gusta realizar, que es de lo que es el balcón de la Plaza España. Esto se sube desde una escalera, que os mostraré a continuación, y es fácil de llegar, no tiene ningún impedimento. Y desde aquí podemos visualizar lo que es toda la Plaza de España. Estamos esperando hasta aquí a tardesca, ya parece que veis allí el sol de fondo que se está poco a poco escondiendo. Pues en el momento de que se esconda podremos realizar una foto con todas las farolas encendidas. y que dais una foto, la verdad, que bastante bonita para el recuerdo de vuestra visita a Sevilla. Bueno, pues ya podéis ver la Plaza de España con todas las farolas encendidas y ya podéis ver este hermoso paisaje. Se irá escondiendo poco a poco el sol y se irán iluminando más las farolas y la panorama que me encanta es espectacular. Voy a parar, voy a hacer una foto de fotografía y ahora os voy a enseñar el resultado. Bueno, y esta es la foto que una de las que más me gusta a mí de la Plaza de España. Y además la podéis ver a la tercera. He terminado de hacer la foto en el balcón de toda la Plaza de España y me he venido a este punto. Es de una de las torres. En los extremos de la Plaza de España hay dos torres. Si te colocas en una de las torres puedes ver la otra torre refriada en el agua. Si colocas la cámara en una larga exposición y conectas a esta hora más o menos que hay poca luz. Y también con las farolas encendidas pues la panorámica es magnífica. Espero que os voy a enseñar la foto y espero que os guste. Bueno, y con esto pues os he enseñado cinco fotos que podéis hacer en la Plaza de España. Espero que os haya gustado los vídeos. Ya sabéis, si queréis que siga haciendo más vídeos y siga visitando más lugares y fotografiando más lugares y os lo enseñe en mis vídeos, suscribiros a mi canal. Y nada, y espero que os haya gustado el vídeo.